Hola amigos, buenas noches, pues ya viene Navidad y yo creo que vamos a subirla con regalo de reyes, ¿cómo se ven? Está bien, no está mal. Vamos a ver qué pasa. Y ahora con la que va a reír, saludos para todos. Saludos a la amiga Clementina Ronsi, o sea ya, el refugio, ¿no? ¿Cómo se llama? Saludos a la amiga Clementina Ronsi, o sea ya, el refugio, ¿no? Saludos a la amiga Clementina Ronsi, o sea ya, el refugio, ¿no? Ya va llegando diciembre y tu cosa más, se va acercando ya también Navidad. El año nuevo llena nuevas tristezas y por to sin cien de aventuras. Si tú te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará. Tal vez se evoques el calor de mis parisías y con tu copa al terminar no olvidarás. Y con los meses y los años tú no vuelves, ni su gran gracia el cielo a mí me puede dar. Le pediré como regalo un día de reyes, desear tus labios y estrecharte junto a mí. En su calzada de la vida me regresas, y si el destino no te da felicidad, abro una cruz en el final de tu campión. Quedan mis brazos que por ti esperando están. Saludos, papá, saludos a mi papá. Saludos, papá, saludos a mi papá. Si con los meses y los años tú no vuelves, ni su gran gracia el cielo a mí me puede dar. Le pediré como regalo un día de reyes, desear tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida me regresas, y si el destino no te da felicidad, abro una cruz en el final de tu campión. Quedan mis brazos que por ti esperando están. Saludos, papá, saludos a mi papá, saludos a mi papá. Saludos, papá, saludos a mi papá. Saludos, papá.